...con nosotros nuestros invitados. Así es, estamos con Rubén Rebolloso y también con la ingeniera ambiental Analia de Gumusio, bueno, de la Asociación Civil con Ciencia Ambiental. No vamos a hablar de fracking, bueno, de minería. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, vienen, digamos, insertos en una lucha por este tema que se está como comenzando a impulsar desde algunos sectores, incluso desde el Estado provincial, gobierno provincial, y bueno, también está, digamos, otra parte de la sociedad que se opone, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estos días? En realidad la lucha contra el fracking comienza con mucha fuerza hace más de un año, en marzo del año pasado, justamente por el tema de la promulgación del decreto 248. Sin embargo, eso sucede como ocho meses después de las primeras explotaciones de yacimientos no convencionales. Entonces, debido a una serie de denuncias empieza a organizarse la gente y empezar a salir a las calles a protestar, a reclamar que no queremos este tipo de actividad. La lucha no ha cesado. De hecho, en este momento, todos los miércoles en Alvear, en San Carlos, se está presentando en Mendoza, se está presentando la gente en la legislatura para pedir que se prohíba el fracking en la provincia. Otras personas se han reunido en diferentes grupos. Por ejemplo, está el grupo Lucha, Tierra y Agua, que ha sido un grupo de gente que se ha dedicado mucho a repartir volantes, participar en todas las actividades que se realizaban acá en la ciudad, en los cortes informativos. Es un grupo de acción. Están las asambleas, que también tienen su mecanismo de acción. Y están los vecinos autoconvocados. Tengo un grupo importante que está en Mendoza, de gente que es, en su mayoría, docentes universitarios. O sea, gente que tiene una trayectoria importante. Por ejemplo, la ingeniera, la doctora Roxana Bruno. Rubén, ¿por qué no al fracking? Expliquémosle a la audiencia. Bueno, la técnica es una técnica nueva, a partir del año 2000, 2001, en Estados Unidos. Se lo comienza a hacer. Ha habido gran resistencia por parte de los pueblos afectados. Porque es una técnica que genera gran impacto ambiental, tanto a la tierra, al agua y al aire. La contaminación que genera el fracking es por varios motivos. Una, las filtraciones que se generan a través de las grandes presiones que hay de gas en los bolsones de gas que están en la roca. Y esas altas presiones que hace millones de años que están ahí, generan filtraciones por las tuberías, pasando ese gas a las napas de agua, que son agua dulce, y son las que, las napas de las que sacamos, extraemos el agua para riego y para el consumo. Cuando hacen perforaciones en los campos, esas son las napas que se han contaminado aguas arriba, en la naciente de los ríos, en la naciente, en los arroyos, cerca de los arroyos. Los arroyos y los ríos son cuencas que tienen lechos superficiales y subterráneos. Hay que tener en cuenta los subterráneos, fundamentalmente. General Alvear, por ejemplo, ellos, el consumo de agua potable lo hacen desde la extracción de pozos. Por eso es que ellos saben perfectamente que la cuenca Tuel Diamante, que es una sola por abajo, la de los dos ríos, están unidas por debajo, conectadas, corren, esa cuenca corre gran riesgo de contaminación con gas, hidrocarburos, y bueno, es peligrosísimo. Yo recién hablé de las filtraciones que se generan de gas por las altísimas presiones. Bueno, hay pruebas hidráulicas que hacen los petroleros cuando hacen las perforaciones, los pozos. Esas pruebas hidráulicas se hacen en la superficie, se hace una especie de corralito, una batea, en donde está el pozo ya sellado, encamisado, terminado, y se le agrega agua. Le agrega agua como si fuera una batea, y se ven claramente las burbujas de gas que vienen del subsuelo. ¿Qué quiere decir? Precisamente, ese gas que ha traspasado las napas, en donde hay napas, hay lugares en donde no hay napas. Eso está demostrado, la gente de irrigación nos lo ha dicho. Hay lugares que no hay napas de agua, hay lugares que sí. Bien, y se ven las burbujas que brotan de gas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que son burbujas que son residuales de las que pasaron por las napas. O sea que ya las napas las contaminaron. Eso es claramente, eso está visto inclusive, hay videos donde se ve que los petroleros hacen la prueba, y el gas emerge hacia la superficie. También contamina el aire, contamina la atmósfera, porque son gas que está permanentemente brotando del subsuelo y va a la atmósfera. Le llaman gas, no sé, gas crudo, no sé, no está sin quemar. Por eso los venteos que hacen cuando, en lugar de mandar ese gas a las tuberías, para utilizarlo, para quemarlo en la cocina de la casa, o en los vehículos, bueno, se quema en el sitio, porque no se puede aprovechar en ese momento, porque dicen que no sirve. Sí sirve, se lo está quemando, se está produciendo una llamada, sirve, para algo sirve. Se podría aprovechar. Sin embargo, va a la atmósfera, directamente. Bueno, y los otros contaminantes que hay, te lo puede explicar Analia. Analia sabe muy bien de los químicos que se agregan para hacer la fractura hidráulica, los millones de litros de agua que se utilizan para hacer la fractura, y la confusión que nos han generado, inclusive, dicho por el mismo gobernador, ha salido a decir que esto no es fractura hidráulica, sino que es, o lo llaman, estimulación hidráulica. Y la estimulación hidráulica sí se viene haciendo hace muchos años, que es donde se hace un pozo primario y un pozo secundario, en donde son, en esos dos pozos, en uno de esos dos pozos se inyecta agua a presión, con unas bombas, unas bombas, en el momento fueron bombas SIAM, marca SIAM, bombas con cigüeñales tremendos, yo los he reparado, esos cigüeñales, en donde inyectan agua con sal, para que el agua con sal, por su propio peso específico, levanta el petróleo, que queda residual en la roca, o en el pozo, y ahí pueden sí extraerlo con las bombas. Eso es estimulación hidráulica. Por eso me extraña tanto que los funcionarios estén tan mal informados, o tengan la intención de mal informar a la población, diciendo que esto hace 60 años que se hace. Vienen ustedes en una polémica con Emilio Guiñasuno, el subsecretario de Energía. Claro, porque él sabe perfectamente lo que es una cosa y otra, y sin embargo sale a decir a los medios de comunicación, a decirle a la opinión pública, semejante aberración. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, si tienen certezas ustedes de que esto sea así, por supuesto sería un hecho muy grave por parte de las autoridades, si están desinformando o mal informando con una intencionalidad, ¿por qué no elevar una denuncia por falsedad ideológica o por algún motivo similar? De hecho se está haciendo el día 9, que es el viernes, está presentando el señor Adolfo Pretel una denuncia justamente con esto que acabas de mencionar, falsedad ideológica, que tiene otro nombre. ¿Qué sucede? Que toda la lucha ha sido llevada a cabo en base a los estudios científicos de experiencias pasadas. A ver, está bien que toda actividad humana genere un impacto, eso está claro, pero no es lo mismo cepillarse los dientes que derramar aceite en un río. No tiene, el impacto no es ni ahí similar, no se puede comparar. En algún momento de nuestra historia no teníamos información al respecto, como por ejemplo el uso de DDT o el uso de clorofluorocarbonos que han sido eliminados porque degradan la capa de ozono. Hoy por hoy, con la información que tenemos, hacer caso omiso a estudios de gente profesional, de gente que no depende de ninguna entidad, que hay universidades, hay grupos de médicos, hay muchos profesionales que nos dicen, mira, estos son los impactos que ocurren acá, acá donde se está fracturando. Entonces, si nosotros leemos eso y no actuamos... Lo que pasa es que indefectiblemente en esto, bueno, hay dos posiciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener aquí en el programa a profesores, a autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, creo que son universidades que están vinculadas a todo lo que son los estudios y, bueno, se han cansado de explicarnos cómo es el sistema y asegurarnos de que no hay peligro de contaminación. Entonces, por eso. Te hago una consulta. Sí. ¿Ha venido acá algún petrolero retirado? No, no, creo que no. Bueno, ¿sabes qué sucede? Que los docentes, y lo lamento que le llegue a quien le llegue, que los docentes de la Uncuyo que salen a favor de la técnica del fracking, ninguno, ninguno ha trabajado en campo. Entonces, yo te voy a hablar, yo no he trabajado en el petróleo, pero sí he trabajado en campo. Yo he estado en la parte de hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental, en la parte de ejecutar el estudio de evaluación como entidad constructora, digamos, ejecutora, en la parte de supervisión, de que se realicen las medidas de mitigación propuestas y el seguimiento. Y te puedo decir, así en sí es cierta, que no existe eso. El estudio puede ser perfecto. El estudio te dice que se va a controlar hasta la última molécula que se dispara. En la vida real, eso no existe. ¿Por qué? Porque hay prioridades y el tema ambiental en un país como los nuestros no es importante. Es lo último, es el último pelo de la cola. Y supervisión, pues nada, hay prioridades. Entonces, pasan derrames que ya han pasado. Pasan incidentes que ya han pasado, en este momento los conocemos. Es más, hay uno que no conocemos. En el último derrame que hubo, en el último incidente que hubo... Cerro Moyar. Cerro Moyar, este señor de irrigación mencionaba que era peor que el anterior derrame. ¿Cuál anterior derrame? ¿Qué anterior derrame? Claro, mencionó algo que... Que se le escapó. ¿Y dónde está la claridad y la transparencia en la información? Total, está en el medio del campo, no pasa nada. Claro. Yo, bueno, nosotros desde la asociación hicimos un primer pronunciamiento de ese derrame, diciendo, ¿dónde está? Si yo quiero ir a ver, porque yo también como persona, como persona jurídica, yo quiero saber, quiero enterarme, me compete, me interesa. ¿Por qué? Porque yo he dejado todo para venir a San Rafael. Yo he dejado todo para venir acá. Entonces, no puedo permitir que se me atropelle el derecho a vivir bien. Porque yo escogí acá para vivir bien. Si no, me he quedado donde estaba. ¿No? Entonces, tengo que hacer algo, si no soy cómplice. Si yo quiero ir a ver qué pasó, dónde está, tomar muestras, tomar muestras, llevarlas a un laboratorio, pague, no pague, hacer como el protocolo que haya que hacer. No sé dónde está. Claro. Miren, desde la asociación he pedido información, hay regación, para que nos muestren los resultados del laboratorio, del tiempo que viene monitoreando los pozos freatímetros que pusieron cerca de Cerro Pengal, de los pozos de explotación, hasta el momento que son como ocho, creo, porque hacen bimensual. Y me han pedido que pague por esos informes. Me han pedido dos cincuenta por hoja escaneada. Si la quiero impresa, cinco pesos. Entonces, ¿dónde está el acceso a la información gratuita? Hay una ley al respecto. Bueno. Que se ha promocionado como... Mira, yo no puedo creer que irrigación me diga que lo tiene en físico y que no lo tiene digital. No lo puedo creer. Porque en cualquier entidad... PDF. Exacto. Vos, como empresa, tienes que presentar tu documento y tu digital. Yo no puedo creer que ellos tengan que poner una persona para escanear. Y si es así, bueno, actualicémonos, señores. Que la empresa les entregue en digital. Entonces, si una persona cualquiera va y ejerce su derecho de conocer, que se lo den. No que tenga que pagar. Porque se nos hacía unos cuantos pesos, porque eran, no sé, por decir algo, no recuerdo de este momento, me mandó, por decirte, 182 hojas cada informe y eran como siete informes y, ¿no? Empezaba a ser números. Sí, sí. Entonces, bueno, el último pronunciamiento del señor Guiñazú es en verdad insultante. O al menos yo lo considero así. Primero porque niega una lucha legítima, donde ninguno de nosotros es ni talibán, ni terrorista, ni nada por el estilo. Confirma que nos persiguen, porque es así. Y yo he sido una de las personas, acá en San Rafael, una de muchas, en Mendoza lo propio, y en todas partes de la provincia, que hemos ido como carne de cañón o no, Rubén. ¿No? Hemos ido al frente y hemos sido tratados de todo lo que te puedas imaginar, de terroristas, de talibanes, de lo que sea. Se nos ha dicho lo que queremos, lo que querían. Entonces, además de confirmar de que sí nos han perseguido, nos han neutralizado, según él, porque hace caso omiso a todos los reclamos legítimos que existen hasta el momento, encima habla de una forma tan insultante para el pueblo mendocino y la República Argentina como diciendo, hay que explotar ya, 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 antes de que se acabe, antes de que vengan y se implementen las tecnologías renovables. Pareciera que está, yo lo veo como metido en el negocio y quiere ahora, ahora, ahora es cuando, porque dura poco, eso que dura 20 años de explotación es mentira, en los datos actuales que tenemos han abandonado dos pozos porque no son rentables y la caída de los otros tres ha sido, como se venía diciendo, en el primer año, hasta el 75% de producción. Y no nos hemos inventado, ahí está. Lo que decíamos, que pasaba en otras partes, pasó acá. Y sigue pasando. Entonces, que no nos engañen, que no nos engañen. Que el Estado tiene que apartarse. No, no, el Estado no puede apartarse y decir, chicos, saquen todo lo que quieran, no hay problema. Hace falta control eso. Hace falta control de todo tipo, porque nos pueden decir, yo estoy sacando dos barriles y son 50. Porque pasa un derrame, señores, y la empresa es responsable de avisar a la entidad competente de que ha habido un derrame. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa bajo la legislación vigente? Que es real eso. Que la autoridad competente no se hace cargo. Espera que el otro le diga que ha habido un derrame. Y es un derrame. Y si nadie se enteró, tapo y chao. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la vida real? Que hay un vecino que ve. O hay un trabajador adentro que manda el mensaje a sus familiares y se destapa. Porque la empresa no se hace cargo. Si puede ocultarlo, lo hace. Y a veces en complicidad con la autoridad competente, como pasó ahora. Hubo un derrame y nosotros no sabemos. De hecho, hay gente a la que le dices, viste el derrame que hubo y no se enteró. No se enteró que hubo un derrame. Y no podemos pensar, está allá y no me la llegan. Y no se puede pensar en controles o supervisaciones de organismos internacionales, en tal caso que sean, no sé si llamarlo garantía, pero... ¿Quién lo paga eso? Porque resulta que el gobierno de la provincia le baja los impuestos y las regalías a las empresas petroleras, al mínimo. Dice Guiñazú, no podemos ser nosotros, el gobierno del estado mendocino, ser un obstáculo para que ellos exploten. ¿Quién lo va a pagar eso? ¿La empresa? No. ¿Quién lo va a pagar el estado mendocino si no tiene recaudación? No sé, no entiendo. Eso no es posible. Yo creo que hay una irresponsabilidad muy grande. A mí se me produce una contradicción en mí mismo. Yo soy nieto, hijo de una familia que se ha dedicado siempre al rubro de reparar motores. Nosotros buscamos la... Contaminar lo menos posible a través de las reparaciones de los motores de los vehículos. Y a mí se me produce una contradicción. Realmente. Porque yo amo mi rubro. Quiero que lo continúe mi hijo hasta donde pueda. Pero resulta que hay algo muy importante que es la vida. La vida misma generada por el agua. Nosotros no podemos arriesgarnos a contaminar aguas arriba, las cuencas de nuestros ríos. Cuando nos va a quitar totalmente el futuro. A la mayoría de los sanrafaelinos y alvearenses. Entonces es difícil. Mi posición en este momento es muy difícil. Es muy dura. Bueno, es que no se van a acabar los autos mañana. En el sentido de que yo no hablo solamente por mi familia, sino de mis colegas. Y claro, petróleo vamos a necesitar hasta donde llegue. Hay otras alternativas. Por eso estamos peleando con la asociación. Inclusive estamos trabajando con energías alternativas. Para poder reemplazar, sustituir los hidrocarburos. Inclusive en motores de combustión interna. Inclusive en la calefacción. De los hogares, inclusive para la industria. Alternativas energéticas que son mínimamente o absolutamente nada contaminantes. Rubén Analia, lo último de mi parte. Porque bueno, ya se nos termina el tiempo. Ya se ha hablado incluso del mismo gobierno provincial sobre la 7722. Que bueno, en el 2007 se consiguió ahí con una lucha en San Carlos. En el general Alvear, en las rutas. Sobre que hay que modificarla para permitir esta actividad. ¿Cuál es la postura de ustedes? Si pueden sintético. Porque seguramente será un debate que después de las elecciones se va a dar. Yo te voy a dar un dato. Para dar idea de lo que implicaría el soltar, el derogar, el modificar la 7722. En realidad la intención es no solo el tema del fracking. Es dar pie a la megaminería. Un dato. Una empresa minera, como por decirte Hierro Indio, necesita 170 hectómetros cúbicos para realizar el proyecto. Digámosle a la gente. ¿En qué tiempo? Representémosle qué son 170 hectómetros cúbicos. En el tiempo. 170 mil millones de litros. No importa el dato por la comparación. 170 hectómetros cúbicos. El Valle Grande, en su máxima capacidad, el dique de Valle Grande, alcanza los 164. Para un proyecto necesitas 170 y el dique entero tiene 164 hectómetros cúbicos. O sea, ¿qué significa? El dique lleno. A su máxima capacidad. A su máxima capacidad. No alcanza para poder realizar una actividad de megaminería. En la provincia hay como 20 proyectos. que están ahí queriendo arrancar como 6. Es esto, un dato de... Es una buena comparación. Es una buena comparación. Es una buena comparación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos décimo año de sequía. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar para adelante. Como viene la mano y las predicciones de la ONU, está complicado. ¿Han visto cómo está la curridera en zona de San Carlos? Sí. Que para este tiempo, otros años, estaba blanca. La leña tiene muy poquita nieve. Está blanca. Tiene la suerte que producen, pero es el único centro que ha abierto. Se ve muy poquita nieve. Bueno, la idea entonces es... ¿Me decías judicializar esto? Sí, un vecino autoconvocado está presentando una denuncia justamente por esto. Porque falseó, tal vez no falseó, omitió dar datos. De todas maneras, por ejemplo, desde el área de impacto ambiental, también están asegurando que están todos los controles vigentes, que los hechos, los derrames que ha habido inclusive, no han tenido prácticamente impacto en los acuíferos. Por eso, y ustedes están en una posición absolutamente contraria a todo esto. Por eso pregunto si van a avanzar con la judicialización de todo esto. Nosotros tenemos que evitar, tenemos que lograr que en la provincia se prohíba el frágil. Por mil cosas. No es solo el tema de contaminación, que es inminente. Con control, sin control es inminente. Los accidentes ocurren. Hemos visto. En dos años han habido tres accidentes. Así es. A los 15 días de la primera perforación se dio el primer accidente. Es inevitable. En toda actividad hay accidentes. Aunque tengas todos los controles que quieras, hay accidentes. Pasa. Eso es una realidad. Eso no hay nada que podamos hacer al respecto porque pasa. Pero además está el tema de necesitamos agua. No es una provincia que nos sobre el agua. Más al contrario, nos falta. Yo vivo en distrito. En verano pueden pasar una semana y yo no tengo agua potable. Eso es una realidad. Este verano no sé cómo nos toca. Y por otro lado, que no podemos sacrificar nuestra matriz productiva en pos de pocos. ¿Por qué? Porque la explotación del fracking y de la mega minería como pretenden hacerla, significa ganancia para pocos. Porque eso se extrae, se envasa y se va. ¿Quiénes entran en el proceso? Muy poca gente. De hecho, en dos años de fracking, en 13 pozos se han creado 50 fuentes de empleo. Que como provincia no es nada. Y no genera valor agregado, no genera realmente fuentes de empleo, no genera movimiento de la economía. Entonces, y una provincia que ha sido construida con la agricultura. Es una provincia agrícola. Y en la producción agrícola sí entra el productor, los que cosechan, los que transportan, las bodegas, los secaderos. Es toda una cadena productiva donde toda la provincia podría vivir bien de eso porque se ha construido sobre eso. Entonces, que me digan que la helada, que el granizo. Antes había helada, antes había granizo y no había tecnología que hoy hay. No había redes antigranizo, no había foggers antihelada. Y ahora sí. Entonces, ¿por qué ahora no puede ser rentable? No quieren que sea rentable. Quieren el territorio. Bueno, el ejemplo claro de la minería en Argentina lo tenemos con la mina insignia que es bajo la alumbrera en Catamarca. En donde lleva 20 años explotándose y la riqueza en Catamarca no se ve. Absolutamente. Son millones, millones de toneladas de minerales entre cobre, oro y 60 minerales más que se han extraído y se han exportado a través del mineraloducto, el ferrocarril y los barcos. Y Catamarca no tiene la riqueza. No es Dubái, Catamarca. No es Emiratos Árabes. No es Las Vegas. ¿Entienden? Saqueo. Saqueo. Están las condiciones dadas. El marco legal está dado para el saqueo. La ley de inversiones mineras de 1993 es la que permite ese saqueo. Y bueno, es un problema de soberanía nacional. Ya estamos hablando de otra cosa que tiene relación directa con la situación en la que estamos viviendo. Estamos hablando de un país que ya no es soberano desde hace varios años, que dependemos de las grandes corporaciones y de las embajadas que representan a esas corporaciones a través de sus funcionarios. Y hacen lobby ante los gobiernos para manejarlos y para obligarlos a hacer estas cosas. El saqueo es evidente. No se puede negar. Rubén Rebolloso, Analia de Gumusio, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Enseguida venimos.